Zac Efron, operado tras sufrir un accidente en la nieve El actor de Hollywood se ha sometido a una intervención tras una mala caída mientras esquiaba. Zac Efron, 31 años, se considera como un gran amante de los deportes en general, pero su última práctica en la nieve le ha jugado una mala pasada al conocido actor de Hollywood. . Sus planes de pasar unos días divirtiéndose en una estación de esquí se vieron truncados por un accidente y finalmente terminó en el hospital. . Él mismo dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto tumbado en una camilla y mostrando un gesto compungido, en la que se aprecia un vendaje y una prótesis en la rodilla. Todo está bien. . Opté por la cirugía para poder volver más fuerte que nunca. Gracias al doctor. . Kvitne y su equipo en el centro de cirugía Kerl Langeove. . Te mantendré actualizado a medida que me recupere y avance. Gracias por todo el amor y la positividad, escribió junto a la imagen. . 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